Hola, mi nombre es Alejandro y soy del Departamento de Bienestar Animal aquí en Africam Safari. Este verano te invitamos a que conozcas a nuestro nuevo integrante de rinoceronte blanco. Tú sabías que este animal es el tercer mamífero terrestre más grande del mundo y puede llegar a pesar hasta 2,700 kilogramos. Además, corren hasta 50 kilómetros por hora. Ven y descúbrelo. Pero además, conoce a nuestros 9 elefantes africanos bebés. Visítanos en Facebook, en Twitter y nuestra página web. Ven estas vacaciones y disfruta.